Bienvenidos chicos a esta nueva sección de Esport Maniáticos en vídeo que abrimos hoy de Fórmula 1. Muchos ya me conocéis, otros no. Me presento, yo soy Alberto, tenemos Esport Maniáticos, soy fan de la Fórmula 1 desde 1998 cuando fui por primera vez a Montmeló y quiero transmitir con vosotros muchas sensaciones que tengo y toda la actualidad que puedo descubrir y que seguro que os encanta acerca del mundial que va a ganar Fernando Alonso este año. Y sí, lo decimos, el mundial que va a ganar Fernando Alonso y no lo decimos ahora, lo decimos hace mucho tiempo, después de los test de pretemporada y antes. Tengo pruebas y no me hace falta sacarla porque muchos ya me conocéis, ¿vale? Pero vamos a ver una cosa antes de repasar la actualidad, muy interesante, que son claves para entender por qué Fernando Alonso va a ganar el mundial y lo que no entendemos es cómo los medios de comunicación son tan cautos en este tema. Pero bueno, vamos a analizarlo. Como ya sabéis, me llamo Alberto, tengo un blog que es por maniáticos.com, me dedico al marketing online y tengo una agencia de posicionamiento web, por lo tanto tengo como 100 webs. Esta web, los que me conocéis, no la puedo actualizar siempre y priorizo siempre intentar actualizar la Fórmula 1 cuando tengo un momento para explicar lo que siento, ya que en Google y en YouTube es importante hablar de lo que tú sabes hacer. Y si hay algo que entiendo, creerme que es la Fórmula 1. Vamos a ver la noticia donde ya dijimos en Esport Maniáticos, después de los test de pretemporada, que Fernando Alonso iba a ganar el mundial. No que iba a tener un buen coche, no, 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 no. Aquí ya dijimos que iba a ganar el mundial. Y hay muchas pruebas. Por ejemplo, lo compartimos en Facebook, en muchos grupos, se puede ver la data de publicación, pero no solo eso. Si Fernando Alonso gana el mundial, un servidor va a ganar también, y no poco. Y lo podré compartir con vosotros, porque yo lo vi antes y se pueden ver ahora las cuotas de apuestas y todo eso. Actualmente Fernando Alonso está a unos 12-13 euros por euro apostado de ganar el mundial. Yo cogí esa apuesta a 126 euros por euro apostado, ¿vale? Así que mejor prueba que esa, no hay. Si hace falta que alguien me la pida, yo la sacaré. Pero creo que los que me conocéis no hacen falta, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que estábamos hablando antes de repasar la última actualidad previa al Gran Premio de Australia, que tengo unas ganas tremendas, porque creo que después del 3 de la carrera inaugural en Bahrein, el 3 de la carrera de Lleda, estamos hablando de que tenemos el 33 ya, y que en la tercera, otro 3, viene la primera victoria, ojalá. ¿Vale? Vamos a compartir la noticia que hicimos, ¿vale? Que sé que a muchos os gusta y algunos no la habéis visto. La compartí en redes sociales por Facebook, Twitter y tuvo un éxito tremendo. Llegó a miles y miles de personas y los comentarios, podéis ir a verlos, me criticaban todos, todos diciendo que era un vendehumos para conseguir visitas cuando yo no gano nada de aquí, si es que yo no quiero ganar nada, yo ya tengo mi propio trabajo y gano mucho dinero. Pero amo la Fórmula 1 y este es el año y voy a compartir con vosotros muchos detalles que seguro que os irán bien a lo largo de la vida. ¿Vale? Vamos a mirar, ¿vale? Esta es la página web de Sport Maniáticos. Fue mi primera web, sí que es verdad. Ahora la tengo como 100 y no le puedo dedicar mucho tiempo, ¿vale? O sea, la actualizo solo con Fórmula 1 y poquitas cosas más, ¿vale? Pero aquí lo que podéis ver es que esta noticia es del 26 de febrero, ¿vale? Y muchos dirán, no, pero es que en una web puedes cambiar la fecha. Está la publicación en Facebook, si queréis, en otro vídeo, podemos sacarla. Y no sé si se puede poner un resguardo de las apuestas, entiendo que sí, pero os lo pongo también para que veáis que pillé la cuota 126 porque sé de lo que hablo, porque amo la Fórmula 1, porque es el deporte que más me gusta y porque lo vamos a demostrar juntos de que Fernando Alonso va a ser campeón. Esto es lo que dijimos, este titular es el que pusimos, ¿vale? El día 26 de febrero antes de la carrera inaugural y después de los test. Tenía mucho trabajo y me hubiese encantado hacerlo antes porque mis apuestas, por ejemplo, son de antes. La cuota 126 es de antes, obviamente. Yo ya lo intuía antes que iba a pasar por los fichajes que había hecho Aston Martin, por la penalización que iba a tener Red Bull, ¿vale? Y aquí en esta noticia fue cuando yo expliqué los motivos por los cuales iba a ser campeón, ¿vale? Entonces aquí hago la presentación. Si os queréis leer el artículo, os lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? A ver si le damos un poquito de apoyo y estrellitas, ¿vale? Que eso siempre va bien. Aunque, como os digo, es una página web que simplemente actualizo por puro gusto y porque amo a la Fórmula 1, ¿vale? Me presento aquí desde el 98, ¿vale? Que estuve viendo en Montmeló entrenamientos privados, ¿vale? Y ahí me enamoré de la Fórmula 1. Bueno, y aquí explico un poco, ¿no? Que Alonso ganará el Mundial, ¿vale? No es que nos mojemos, es que yo ya lo intuía y lo sabía. El que ama algo, el que entiende de algo, el que se tira días mirando... Yo miro todos los vídeos de YouTube. Miro todas las informaciones de todos los periodistas que emiten. Miro informaciones en inglés, pero no porque actualizar la web ni nada porque no actualizar, sino porque me encanta la Fórmula 1 y porque siempre he querido saberlo. Y he madrugado en todos los grandes premios. Pese a que Alonso dejó de tener un coche campeón de la noche a la mañana después de tener ese pedazo de McLaren y no poder ganar más Mundiales. Entonces, somos gente que no somos pocos en España, que sabemos y sabíamos que Alonso tenía posibilidades de ganar el Mundial y no que tenía, sino que lo iba a ganar, ¿vale? Entonces aquí, bueno, vemos los fichajes, explico un poco si queréis verlo, ¿vale? Aquí podéis ver una foto mía con Kimi Raikkonen hace un tiempecito que demuestra que me encanta la Fórmula 1. Fui el chico más feliz del mundo por poder conseguir esta foto. De hecho, fui al Pado, con pases, vid, y cuando lo vimos, vimos a un montón de pilotos para hacernos la foto, Montoya, etcétera, etcétera, y yo quería la de Kimi. ¿Qué pasa? Que cuando vimos a Kimi, lo vimos de lejos y le comenzamos a chillar Kimi, Kimi, el mamoncete, no le gusta mucho a la gente, entonces se metió corriendo para el lavabo. Yo vi que iba al lavabo, de lejos. Entonces me metí en el lavabo, en el lavabo no había nadie. Me salí otra vez y le dije a mi amigo, oye, entra otra vez, porque yo creo que sí que está. Y lo que había hecho es encerrarse en el lavabo para evitar la foto. Mira, porque todos sabemos cómo es Kimi Raikkonen, pero esa foto la conseguí, ¿vale? Aquí explicamos un poco de teorías conspiranoicas, del 33 y todo, que le gusta tanto a la gente, ¿vale? Pero no vamos a decir que Fernando Alonso va a ganar el Mundial porque una conspiración oculta va a hacer que gane el Mundial. Eso no va a ser así. Va a ser así por todo lo que se lleva cociendo todo este tiempo que hemos estado viendo y que los medios de comunicación oficiales no han querido prestar la atención que debía prestar, ¿vale? Y aquí lo decimos, después de los test de pretemporada, fijaros lo que decimos. Fernando no ha querido exprimir el coche en ningún momento, ha quedado lejos a una vuelta, pero recordamos que hizo pocos intentos con el neumático rojo, ¿vale? Ritmo de carrera. Sí que es verdad que después de ver el ritmo en pretemporada parecía que en las carreras inaugurales ya podía estar luchando de tuba a tuba Red Bull. Eso es lo que yo me esperaba. De hecho, la primera carrera me llevé un pequeño chasco, pero sí que es verdad que la temporada es larga y eso lo comentaremos luego porque es una clave que tengo para vosotros, ¿vale? Para entender por qué Alonso va a ser campeón. Pero no va a ser tan fácil como, por ejemplo, yo pensaba. Yo incluso pensaba que iba a ser un coche más dominado, ¿vale? Tengo que decirlo. Lo que acerté, lo acerté. Y lo que no acerté, no acerté, que es normal, ¿vale? Porque nadie sabe lo que va a pasar. Ferrari sí degrada y mucho. Ver a Ferrari por delante a Aston Martin en la primera carrera del año en Bahrain parece imposible viendo esa degradación. Fijaros lo que decíamos aquí. Cuando Lobato y compañía, que me encanta verlos y disfruto como un niño con las palabras con Pedro de la Rosa, me encantan, pero han sido muy cautos y, de hecho, aún son muy cautos. Esperemos que cuando en Australia, si pasa lo que creo que va a pasar, que va a ganar Fernando Alonso en su primera carrera, bueno, su primera carrera no, la primera carrera del año y la número 33, que tanto estamos persiguiendo, ahí supongo que ya cambiarán las opiniones. Mercedes no va bien, ¿vale? Ya se veía en pretemporada. No había que esperar a la clasificación, a que todos pusieran el motor. Hay cosas que si llevas mucho tiempo viendo Fórmula 1 ya las sabes. Pero no solo por eso, sino por las noticias fuera del pado, los fichajes, toda la evolución que van teniendo, porque si tú miras noticias en inglés, en español, ves más puntos de vista, no solo los que te muestran los periodistas de España a tu país. Porque en España te mostrarán una cosa, en Italia te mostrarán otra cosa, y entonces tú tienes que saber buscar la información. Si te gusta algo, si tienes pasión por algo, si no te gusta la Fórmula 1 solo para verlo, pues obviamente no es un fliki como yo y no vas a hacer eso. Alonso es mágico, ¿vale? Esto es una clave que nadie tiene en cuenta. Por favor, por el amor de Dios. A mí cuando me viene alguien y me dice, no, mira, es que Fernando Alonso ya está viejo el año pasado, por eso ya no hace podios y ya no gana, es normal. Por el amor de Dios, pero si algo no tenéis que hacer en la vida es hablar sin conocimiento, ¿vale? Porque gente que como yo se puede reír, porque sabemos que Alonso ha estado entre los tres mejores de la parrilla desde que comenzó en el Mundial de la Fórmula 1 o incluso algún año más, porque en Minardi se desadaptó, pero ya hacía muy buenas carreras y demostraciones, por eso le fichó Renault, posteriormente Ferrari, etcétera, ¿vale? Entonces, Alonso es mágico, una variable que la gente parece que está olvidando y yo me río por dentro solo de pensarlo. Todos estos años que Alonso no ha tenido la suerte y que otorga el poder del 33 para poder ganar el Mundial, ha demostrado que está mucho paso por encima de sus rivales y esto se ve, pero ¿qué pasa? Que si está en la zona media luchando, no sabemos interpretar que Alonso tiene mejor ritmo de carrera que su compañero. Si Renault favorece a Ocon, no sé por qué, no sabemos ver eso. Entonces, claro, entender de Alonso, sí que es verdad que yo tuve el privilegio de poder vivir su primer Mundial, ya habiendo visto Fórmula 1 y duelos entre Hakine y Schumacher, ¿vale? O sea, yo ya sabía lo que era la Fórmula 1 y cuando llegó Alonso, la gente alucinó, pero Alonso nunca ha dejado de ser Alonso y eso es lo más importante, que Alonso no necesita ni un coche ganador. Mirad las temporadas de 2012, si no recuerdo mal, o 2010, que llegó a las últimas carreras del año con posibilidades de ganar el Mundial, recordar aquella carrera en Brasil que Vettel se dio la vuelta y que, madre mía, qué errores hacía y que Fernando Alonso con un Ferrari muy inferior le pudo luchar de tu a tu el Mundial. Por eso mismo, este es un dato básico para entender que Fernando Alonso va a ganar este Mundial, pero no por nada, sino porque en cuanto tenga un coche un poquito peor que los Red Bull y teniendo en cuenta, como vamos a repasar ahora la actualidad, mal rollo que hay entre los de Red Bull, Fernando Alonso va a ganar este Mundial. Le pese a quien le pese y le gusta a quien le guste, aunque entiendo que todos nos vamos a ganar, ¿vale? Después de pretemporada también dijimos lo de más horas de túnel de viento, ¿vale? Quedar en la posición 7 genera algo que tampoco estamos prestando atención, horas de túnel de viento, porque en ese momento no se hablaba mucho de esto, ¿vale? Y dentro de las claves de por qué ganará el Mundial, que lo repasaremos ahora, veremos que esto va a ser muy importante, ¿vale? Recordamos que Red Bull no era el mejor coche de la temporada, pasado inicio, y Max perdió muchos puntos. Eso pasó, Max no ganó las dos primeras carreras del año pasado, y no pasó nada. Ganó el Mundial, le sobraron no sé cuántas carreras. Por eso digo que cuando Lobato dice, va a ser un Mundial de tú a tú, en el resumen del Gran Premio de Lleda, por favor, por favor, no sé si sois cautos o os hacen ser cautos, no lo entiendo. Estamos viéndolo muchos, muchas personas, que amamos la Fórmula 1 como tú, Lobato, y lo estamos viendo, que esto iba a pasar, lo estábamos viendo. Recordamos que Red Bull no era el mejor coche, ¿vale? Y el coche de Alonso es nuevo, por lo que es una base que tiene que evolucionar, y eso da miedo a los rivales. Ferrari es un coche que ya está en límite. Todo lo que se está diciendo estas semanas, esto ya lo dijimos nosotros y ya lo sabíamos, porque ya habíamos investigado. Aston Martin solo se ha mostrado en ritmo de carrera, ¿vale? Siendo superior a Ferrari, tal, por no degradar neumáticos, ya es que se veía lo que iba a pasar en Bahrein, ¿vale? ¿Puede ganar Alonso en Bahrein? Pese a que estoy convencido que vamos a ganar el Mundial y comenzamos como el segundo mejor equipo de la parrilla esta temporada, fijaros, fijaros lo que hay escrito aquí, ¿vale? Creo que el paso del poder del 33 de Max Alonso y siempre, bueno, eso, pues se puso de moda lo del 33, pues, pues, digamos, emulaciones de estas, no va a ser la primera carrera, ya que los datos indican que podríamos tener un Red Bull un poco superior, pero insisto, el Fuego Real se mide la semana que viene. El objetivo, estar a menos de tres décimas de Max en la pole y el ritmo de carrera. Si eso se cumple, chicos, tenemos campeón, ¿vale? Y por eso digo que de Bahrein salí un poco decepcionado porque ahí habían siete décimas y eso me dolió, aunque el intento de clasificación quedó a seis décimas con algún error, podríamos decir que eran cuatro y media, en Llega ya bajó un poquito. Se nota que las actualizaciones van viniendo carrera a carrera, que eso es lo que hace que, que obviamente tenga una ventaja tremenda y si Max Verstappen ahora pudiera elegir ser él o Fernando Alonso para esta temporada, estoy seguro que elegiría ser Fernando Alonso porque sabe lo que va a venir y que disfrute lo que tiene mientras lo tiene. Y luego la sonrisa de De La Rosa, Alonso y Lovato, que a nivel no verbal se veía De La Rosa que sabía lo que había. De La Rosa sabía lo que había. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, vamos a repasar un poquito, ¿vale? Para hacer este vídeo de introducción un poquito más de actualidad, ¿vale? De lo que está pasando ahora previo al Gran Premio de Australia que viene la semana que viene y que es un circuito muy bueno para Fernando Alonso porque es un circuito que pese a tener una velocidad media similar a Bahrein, ¿vale? La degradación no suele ser tan alta y eso es algo que puede hacer que la lucha esté más competida porque en degradación, Red Bull, su coche le permite tirar más, ¿vale? Y eso es algo que es ahora porque el coche de Aston Martin es una base, una base que va a evolucionar muy rápido porque no es lo mismo tener un coche que lo tienes evolucionado casi al máximo como Red Bull, de hecho, otra de las claves, Red Bull lo dijo, sacamos un coche a principio de temporada muy desarrollado porque ellos que sabían lo que podía pasar y desarrollaron mucho el coche para que la ventaja al principio fuera muy grande y pudieran sacar los máximos puntos al segundo equipo. No sabían si iba a ser Ferrari o iba a ser Mercedes o obviamente como nosotros sabíamos iba a ser Aston Martin. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta diferencia que saquen en puntos va a ser muy positiva pero aquí vamos a una de las claves de actualidad que no se está hablando y es que son 23 carreras, ¿vale? 23 carreras. Ahora imaginaros un mundial donde en la mitad de carreras el Red Bull es el mejor coche y en la otra mitad de carreras el Aston Martin es el mejor coche. Por eso os digo, no tengáis prisa ninguna y no podéis decirlo, vato, por favor, por el amor de Dios, no me puedes decir va a ser un duelo de dos con 23 carreras y la progresión que ha hecho Aston Martin en una sola carrera. Es decir, ¿ha estado más cerca en Lleda que es el peor circuito para Aston Martin de lo que estuvo en Bahrain? ¿Qué evolución va a haber en Australia? ¿Hace falta que se sepa que Fernando Alonso va a poder luchar por la victoria? Otra cosa es que gane o no gane pero está claro que va a llevar un coche mejor adaptado con mejores configuraciones que si ese circuito necesita buena carga aerodinámica lástima de la recta tan grande que antes no estaba en Albert Park pero eso es entendible que no va a ser un circuito de rendimiento como Lleda y si en Bahrain ya en Lleda estuvieron más o menos más cerca con un circuito peor ahora que viene un circuito mejor y vendrán más mejoras hace falta ser adivino para entender lo que puede pasar en el Gran Premio de Australia y que nadie está diciendo y está diciendo la gente que optará a Podio Podio lo tiene asegurado si Ferrari y Mercedes ya lo han dicho por activa y por pasiva esta temporada no van a hacer nada y obviamente cuando un coche está así y tienes límite presupuestario te interesa aunque no de cara a la prensa y al público porque tienes que hacer la Fórmula 1 emocionante te interesa parar la evolución automáticamente si eres Ferrari ese coche no van al Mundial esas horas de túnel de viento dedícalas para el coche del año que viene que tendrá el doble de horas y entonces podrás luchar por el Mundial pero no lo van a decir abiertamente y la clave es que imaginaros un Mundial donde la mitad de carreras que son 11 carreras y media ¿vale? ponle 11 y 12 ¿vale? un Red Bull es el mejor coche y un Aston Martin es el mejor coche y yo os pregunto ¿eso puede pasar? si hago una encuesta ahora mismo el 90% de la gente diría que sí que no es desorbitado ni muchísimo menos ¿vale? vale en esta media temporada Fernando Alonso de momento está demostrando en esta media temporada favorable a Red Bull hipotética aunque yo creo que antes de mitad de temporada ya tendremos un coche a la par de Red Bull está quedando de momento tercero y tercero es el número 1 estamos hablando de que si en la mitad de temporada esto se sigue cumpliendo Red Bull va bajando en rendimiento Ferrari y Mercedes van a ir subiendo un poco entendiendo un poco mejor el concepto del coche y cambiando los pontones Mercedes ¿qué es lo que va a pasar? lo que va a pasar es que Max Verstappen a final de temporada sabemos que siempre hay mucha más competitividad entre todos los equipos y lo que va a pasar es que Max Verstappen lo va a tener mucho más complicado para poder quedar tercero imaginaros también el hipotético caso de que Checo Pérez está tercero Max Verstappen está cuarto los dos luchando por el mundial porque eso es otra de las claves que Aston Martin no puede Lance Stroll aún luchar con Alonso Lance Stroll tiene que aprender de Alonso ahora ¿vale? entonces eso es un apoyo muy grande porque nunca le va a restar puntos en cambio si nos vamos a Red Bull ¿qué es lo que va a pasar? si Max en la última carrera está cuarto y necesita ser tercero para ganar el mundial y Checo Pérez es tercero ¿le dará la posición? después de todo lo que va a pasar esta temporada que no hace falta ser adivino para saber que se van a dar de hostias todas las carreras ¿cómo va a llegar esto a final de temporada? ¿el ego y el orgullo de Max ¿cómo le va a afectar? porque recordemos que Alonso está quedando tercero si Max queda tercero en todas y Alonso gana Checo le está quitando victorias Stroll no le va a quitar victorias y si un coche superior ha demostrado que se puede volar segundo ¿vale? con un coche como el de Red Bull ahora Aston Martin si llega a mitad de temporada con un coche así de superior Stroll puede quedar segundo entonces estamos hablando de que va a ser campeón 100% no 100% pero podemos decir 99% se ve se ve ¿vale? porque este coche este Aston Martin es mejor que el Ferrari que quedó subcampeón y que llegó con opciones hasta la última carrera con un coche muy inferior en la última carrera ahora falta el túnel de viento y las mejoras que funcionen por supuesto pero es que van a mejorar un equipo con Dan Fallows y Crack y todos los fichajes que han hecho y lo que han invertido ¿os creéis que no saben que esto es una base si ya lo dicen ellos y saben las actualizaciones que tienen que traer? en cambio los otros equipos ahora Ferrari tiene que decir que puñetas hago yo para que este coche funcione y Red Bull no tiene horas tiene muchas menos horas y ya han traído un coche habiendo gastado mucho en rendimiento de horas porque lo querían superior al principio ¿vale? y eso es otra de las claves que tener en cuenta a la hora de evaluar qué va a pasar esta temporada porque no decimos Alonso va a ser mundial porque no lo decimos con datos lo decimos con razonamientos además otra de las cosas que ha salido no en la pretemporada sino después aunque podríamos haber pensado que saldría ¿vale? y esto no lo vimos nadie ¿vale? y sí que es verdad que la última temporada con lo que pasó con Checo y Max que vamos me parece estratosférico lo que hace lo que hace Checo teniendo en cuenta lo malo que ha sido Max con él que ni una cuarta o quinta o sexta o séptima posición le cedió ya se podía entrever que el mal rollo que iba a haber que hay esta temporada iba a suceder y es un mal rollo muy grande que se está haciendo muy grande y que los de Red Bull no saben parar porque está metido el padre de Max porque hay mucho jaleo porque Christian Horner no el lenguaje no verbal al menos a mí me dice de que no se alegró de que Checo ganara es todo un equipo contra Checo es la pregunta esto es lo que vamos a vivir un equipo así no va a ganar el mundial es que se está dibujando todo porque yo lo dije hace mucho tiempo vale y como os digo pillé cuotas muy buenas pero es que se veía se veía vale entonces sí que es verdad que puede pasar cualquier cosa puede ganar el mundial puede no ganar el mundial porque eso depende de muchos factores pero casi al 100% lo va a ganar y el que ha visto Alonso tantas temporadas en la Fórmula 1 lo sabe vale y sí amigos este año para los que lo preguntabais vamos a estar en YouTube haciendo resúmenes y vídeos no diariamente porque diariamente no se puede pero esto es mi pasión me ha dado una alegría tremenda este año poder ver a Fernando Alonso en el podio sé que somos muchos los españoles que estábamos esperando esto y lo que voy a hacer es compartir mis conocimientos con toda la gente para que la gente pueda entender más cosas y no quedarse solo con la versión oficial que es muy cauta al día de hoy aún no han dicho ni que Fernando Alonso bueno estos días están diciendo de que puede que luche por el mundial madre mía madre mía ¿a qué estáis esperando? que son 23 carreras que solo que la mitad de las carreras que son 11 que llevamos 2 y ya se ve que en Australia le va a meter el morro y yo creo que va a ganar la 33 en Australia su podio 101 lo iremos viendo y analizando todo lo que pasa pero sí que es verdad que la prensa está siendo cauta y que estamos intentando hacer que la gente entienda un poco mejor y que viva con emoción esta temporada porque esta temporada va a ser muy dura muy dura y muy bonita y tenemos que vivirla desde el principio sabiendo que luchamos por el mundial porque esos terceros puestos son vida ¿os creéis que Fernando Alonso cuando dice que no va a luchar por el mundial pero ¿quién se lo cree? por el amor de Dios ¿os creéis que Alonso no sabe lo que tiene entre manos desde la pretemporada? madre mía los que llevan años viendo Fórmula 1 como yo lo saben sabemos del lenguaje no verbal de Fernando Alonso la foto que le hace a Russell en el podio cuando recupera el podio en Twitter que es muy divertida estamos viendo un Alonso que sabe lo que viene que le dicen que está penalizado por una tontería y coge Fernando y dice ok copy ¿os creéis que no sabemos lo que está pasando? lo que está pasando es que Fernando Alonso sabe que tiene un coche campeón si Fernando Alonso no lo supiera ¿vale? con todas las evoluciones que vienen que él lo sabe yo no pero él lo sabe yo lo intuyo ya no lo imagino por eso lo digo ¿os creéis que Fernando Alonso si este año no pudiera luchar por el mundial o él no supiera que iba a poder luchar por el mundial iba a decir ok copy el año pasado que no luchaba por el mundial decía ok copy ¿creéis que lo haría? obviamente no la respuesta es no rotundamente no Alonso sabe que este mismo año se la está jugando punto por punto y por eso él necesita que le penalicen lo mínimo posible por decirlo de alguna manera todos estos años la fórmula 1 ha sido muy dura con Fernando Alonso o vamos a decirlo de otra manera es que suena mal así no ha sido dura con Fernando Alonso o sí pero ha sido dura con todos menos con algunos que aún aún podemos sospechar de presuntas acciones como esas ¿como cuál? me diréis el safety car antes de que salieran todas las noticias que están saliendo estos días yo ya lo vi en la carrera si me puse a chillar en mi casa pero por el amor de Dios ¿cómo podéis sacar un safety car ahí? por favor luego también creo que fue Russell en clasificación Sainz estaba no era vuelta rápida por eso no lo penalizaron ¿vale? pero Sainz Russell salía del carril de boxes y Sainz parecía que estaba en vuelta rápida al menos parecía que estaba apretando luego se dijo que no ni protestó Ferrari cosas muy raras pero ahí la FIA no hizo nada y luego con el cajón de Alonso rápidamente dijo que sí a Mercedes y penalizó a Fernando Fernando sabe perfectamente que él no tiene la suerte o casualidad de suerte o dilo como quieras porque no puedes llamarlo de otra manera ¿qué tiene Max Verstappen? Max Verstappen parece que haya gente ahí pensando las probabilidades que hay de que Max Verstappen le salga bien si hay un safety car ahora por favor ¿visteis como quedó aparcado el coche de Testrol? si estaba en la escapatoria por eso chillaba yo en mi casa y decía ¿pero qué estáis haciendo? parar ya dejar que sea una temporada divertida eso es lo que queremos y Fernando lleva muchos años en Fórmula 1 y ha entendido eso Fernando ha sido muy crítico pero ha sabido entender que hay que ser humilde si señores hay que ser humilde en la vida si te penalizan te penalizan y no puedes hacer nada lo que está en manos de Fernando no son las leyes de la Fórmula 1 ni que Max Verstappen tenga la suerte a veces que tiene eso no está en las manos de Fernando Alonso poder cambiarlo y lo ha entendido por eso va a ser campeón va a tener la 33 en su podio 101 yo creo y va a ser una buena temporada y creo que la FIA va a respetar las normas mucho más y una señal es que le devolvió el podio y estoy seguro que una milésima de pensamiento pero una milésima fue pensar por parte de la FIA el ok copy la aceptación de Fernando de lo que le estaba pasando que yo no decido eso es lo que dijo Fernando con ese ok copy tan tranquilo que si es así es porque alguien ha decidido que tiene que ser así y es verdad y luego no lo fue pero Fernando sabe dónde tiene que ir a parar y luego aparte la lucha de Checo de Max y todo lo que está viniendo ahí en Red Bull es un terremoto que no sabemos cómo va a acabar pero bien no va a acabar me gustaría finalizar diciendo que si es verdad lo que dicen del motor averiado Fernando solo tiene mucho mejor de cara a Australia de lo que parece yo veo un podio mínimo veo una segunda posición casi asegurada porque no veo a los dos Red Bull competitivos ahí no me digas por qué no lo veo es un circuito virado técnico no va a ser tan fácil como en Leda a estos Martín esperamos que traiga mini evoluciones o comprenda mejor el coche es que no necesita ni evoluciones necesita comprender el coche y creo que vamos a tener una carrera muy divertida y creo que la 33 puede llegar en el podio 101 así que estaros atentos chicos porque traeremos toda la actualidad que tenemos y me encanta compartir con todos vosotros mirar a Checo Pérez celebrando la victoria todo lo que va a pasar esta temporada porque son muchas cosas y se ha de decir todo gracias amigos y y y y y y y y y